Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Lleva la lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego sana mis heridas, restaúrame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor visita hoy mi vida cámbiame Señor y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor 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 y la vida y Dios manda a ti derrama de tu espíritu desciende hoy tu fuego Sana mis heridas, restaurame el Señor Conocida desde aquí, y sólo con toda convicción Díselo fuerte, y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas, restaurame el Señor Nuestro Salvador venció, en victoria prometió Él vendrá, Él vendrá Al Consolador envió, su guía San nos mostró, que Él vendrá Sobre las nubes vendrá, anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó Los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Nuestro Salvador venció, en victoria prometió Él vendrá, Él vendrá Al Consolador envió, su guía Al Consolador envió, su guía Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Al Consolador envió, sobre los aires Sobre los aires dirá, sobre los aires dirá Que el tiempo llegó Sobre los aires dirá, sobre los aires dirá Y los redimidos saldrán al llamado del Rey Y los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Su novia amada le viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará En vendrá nuestro Dios Él vendrá nuestro Dios ¡Una vez más! Él vendrá nuestro Dios ¿Cuántos pueden gritar ¡Aleluya! 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 Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos por nuestra alabanza Al Dios de los cielos Vestido de honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Hoy te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos Poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder ¡Aleluya! 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 Todo quedó atrás Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos hoy Levantamos hoy Nuestra alabanza Al Dios de los cielos Vestido de honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos Poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes O mi poder Castillo fuerte Proclamamos tu grandeza y tu poder No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie que haga las cosas que haces tú No hay nadie, no hay nadie, nadie como tú Te saltamos poderosos Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes omnipotentes Castillo fuerte, nadie como tú Nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, amén MV Camino Abito al abrigo El de lo altísimo El muro bajo la sombra El de lo omnipotente Dios Abito al abrigo El altísimo El muro bajo la sombra El unir frente Dios Y nada me faltará Y nada me faltará Y nada me faltará Yo no sé Nada me faltará Estás conmigo Dios Nada me faltará Nada me faltará No me faltará Estás conmigo Y nada me faltará Y nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Si estás conmigo Dios Nada me faltará 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 Nada me faltará, nada me faltará Estás por ti Nada me faltará ¿Por qué estás conmigo aquí? ¿Por qué estás conmigo aquí? Victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy Victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy Y no daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús Venciste a aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Ejercicado con su mano, ha recibido sanidad Victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy Y no daremos gloria a nadie más Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús Venciste a aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano, ha recibido sanidad Isaías 53, 4 y 5 declara Ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Mas Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Hoy declaro que por la sangre de Jesús Que fue derramada en la cruz Tú eres libre y tú eres sano ¡Alguien grita de victoria! Fue sano, soy libre en Jesús Venciste a aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano, ha recibido sanidad Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad Sobre la enfermedad con toda autoridad Yo voy a nombrar algunos espíritus Y cuando yo grite en el nombre de Jesús Tú vas a dar un fuerte grito de victoria Toda enfermedad de cáncer, diabetes, parálisis Esterilidad, tumores, quistes Todo ojo ciego, oído sordo, asma, lucemia Toda cadena de alcoholismo o de drogadicción Hoy salen en el nombre de Jesús ¡De verdad! Jesús, muestra la gloria y el poder Me ha tocado con su mano, ha recibido sanidad Vamos a darle una cruz que venció la enfermedad Dormirá A Él Salud de Dios por Él Educado con su mano Recibido salirá Amén Tú eres sano Tú eres libre en Jesús Apláudela a Él Apláudela a Él El destino Él es santo A Él la gloria El honor Y el imperio Por toda la eternidad Aleluya Dilo Quiero bendir mi vida a ti Y reflejar Tu amor Tu amor y compasión Quiero vivir Quiero vivir Tu voluntad Tu voluntad Y compartir Al mundo la verdad Al mundo la verdad Al mundo la verdad Yo quiero cantar De tu amor Al mundo yo gritar Decimos Jesús es el camino En la venta En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús Jesús es Señor Jesús es el camino En la venta Que en el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el camino Jesús es el camino Tu amor y compasión Quiero vivir Tu voluntad Tu voluntad A ver cántalo Y compartir Al mundo Al mundo la verdad Yo quiero cantar De qué? De tu amor Un, dos, tres Jesús es el camino En la venta En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor Jesús es el camino En la venta En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús Jesús es el Señor Jesús es el camino En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el camino En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor ¿Cuánto se han un grito De júmero? México ¿Quién vive? Jesús es el Señor Jesús es el Señor Quiero vivir en mi? Quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia Escribe tu historia en mi Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el Señor Se trata de ti de ti Se trata de ti Pon tus palabras en mí Quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Vengas perfecto mi camino Viviré junto a ti Se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, mi adoración Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús I ve, Jesús Se trata de ti, mi Señor Se trata de ti, mi Señor De ti, dice, de ti De ti Amén. 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 Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Y como no he de alabarte, oh Dios, se ha sido todo para mí, se ha sido todo para mí. Como no he de cantarte, oh Dios, se ha sido todo para mí, se ha sido todo para mí, se ha sido todo para mí, todo para mí. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, yo no soy para la muerte Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, viviré para la muerte Tus cielos proclaman tu gloria Tus cielos declaran tu majestad Tus cielos proclaman tu gloria Tus cielos declaran tu majestad ¿Cómo no? El de alabarte a Dios Te ha sido todo para mí Te ha sido todo para mí ¿Cómo no? El de alabarte a Dios Si ha sido todo para mí Si ha sido todo para mí Ha sido todo para mí Todo para mí Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, yo no soy para la muerte Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, viviré para la muerte Aleluya, aleluya, aleluya Cantaré, cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, yo no soy para la muerte Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, vine para la parte Cantaré, danzaré, aleluya Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, vine para la parte Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Aplaudimos esta fidelidad incomparable Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed de tu presencia Queremos paz de ti Jesús Paz de ti Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios Dios Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Dile a Él Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti Más de ti Dilo Más de ti 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 Me derrama de tu unción Me atremimos, me atramamos Gloria Yo quiero ver tu gloria Soy tu espíritu de Dios Aquí dispuesto estoy En llena me derrama de tu unción Más de ti Más de ti Pídelo Más de ti 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 Tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a Ti Como en el cielo, te adoramos solo a Ti Como en el cielo, nos rendimos ante Ti Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo Tú Como en el cielo Como en el cielo Hoy te adoramos, hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que Tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres Santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a Ti Como en el cielo, te adoramos solo a Ti Como en el cielo Como en el cielo Nos rendimos ante Ti Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo Tú Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Te adoramos solo a Ti Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Nos rendimos ante Ti Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo Tú Como en el cielo Como en el cielo Yer, desciende y reina solo Yer, desciende y reina solo Como en el cielo Dile rey de gloria Rey de gloria, yo me rindo Rey del cielo, levanto a ti mi voz Que mi adoración sea grata a ti Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración sea grata a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Rey de reyes, señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco A tu trono A tu trono Glorificate Rey de reyes, señor de señores No hay nadie como tú 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 Rey de reyes, señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco A tu trono A tu trono A tu trono Glorificate A tu trono Rey de reyes, señor de señores Glorificate 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 Glorifícate 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 Señor, Señor Glorifícate Glorifícate Señor Glorifícate 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 Asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado está Oh, oh, oh Oh, oh, oh You are mighty, never ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus Just me to lift you high Oh, oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Tú eres increíble, todo poderoso, grande Eres increíble Eres increíble Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble Oh, oh, oh Todo poderoso, grande Eres increíble Oh, 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 oh Venciste en las tinieblas, Cristo Como exaltado estás Oh, oh, oh Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú